Hola, soy la profe Gaby. Hoy vamos a ver sobre los gobiernos autónomos descentralizados. ¿Quiénes son los gobiernos autónomos descentralizados? La Constitución del Ecuador menciona como GAD a los gobiernos de las circunscripciones territoriales. Todos los GAD gozan de autonomía, tanto política, administrativa y financiera. Principios de los GAD. Todos los GAD o gobiernos autónomos descentralizados tienen el principio de solidaridad, subsidiariedad, equidad, integración y participación. ¿Pero qué significa ser solidario? La solidaridad. Ser solidario es apoyar las causas ajenas, no ser egoísta. ¿Qué es la subsidiariedad? La subsidiariedad, en cambio, menciona que todo problema debe resolverse en el nivel más cercano, es decir, dentro de las mismas instancias. La equidad. La equidad menciona, en cambio, que es el equilibrio, el reparto justo, en este caso, entre territorios. Continuamos con la integración. La integración, en cambio, consiste en trabajar juntos para alcanzar un objetivo. La participación. Hablamos de participación cuando la población conoce, opine y discute los temas con las autoridades juntos. Recuerda que la autonomía no debe llevar a la secesión. ¿Qué significa esto? Es decir, un GAD no puede separarse de la circunscripción a la que pertenece ni al territorio o nación. Las regiones, los distritos metropolitanos, provincias y cantones, cada uno de ellos tiene sus respectivas autoridades, que gozan de las funciones, tanto ejecutiva, legislativa y participación ciudadana. Aquí te quiero hablar un poquito acerca del prefecto. Las provincias están regidas por los consejos provinciales. Como máximo ejecutivo está el prefecto provincial o la prefecta. En su reemplazo está el viceprefecto. Es la máxima autoridad administrativa y son elegidos por el pueblo. Tienen un cuerpo legislativo que emite normas y disposiciones. Además, un cuerpo colegiado integrado por la alcalde o alcaldesa, los consejos, los concejales o concejalas, al igual que las juntas parroquiales. Esta unión asegura una mayor articulación entre consejos provinciales, municipales y juntas parroquiales rurales. Ahora, una vez visto un poquito el video animado que te he compartido, te pido de favor que revises o realices una lectura en tu texto acerca del gobierno de las provincias. Ahí tomé algunos datos muy importantes que te van a ayudar a realizar la tarea que viene a continuación. Importante analizar este cuadro del que te hablo al final. Y un tema que me faltó por completar acerca de las características de la provincia. Quiero que te centres muy bien, revises la información que está aquí, que habla acerca de las provincias, de cuáles son las que tienen mayor superficie, cuáles tienen más habitantes, etcétera, etcétera. Revisa muy bien este cuadro, que está al lado izquierdo, está el mapa del Ecuador. Y al lado derecho nos está compartiendo cada una de las provincias con su capital. Esto es muy importante para que luego en el cuaderno de trabajo podamos realizar la siguiente actividad. Antes que nada nos quedó pendiente de la clase anterior completar en el cuaderno de trabajo acerca de cómo está conformada la división territorial del Ecuador. Analizamos muy bien. Revisamos que según las características, este círculo más pequeñito, ¿a qué corresponderá? ¿Será una parroquia o un cantón o una provincia? Entonces tú vas a completar. Pero aquí quiero un dato que vamos a agregar. No solo vamos a colocar por decirte parroquia. Vas a colocar parroquia. Además vas a agregar el nombre de la parroquia en la que tú vives. Luego agregamos cantón, obviamente cantón cuenca. Y agregas cantón cuenca. Y finalmente provincia, provincia de la Azuay. Este es el trabajo que vas a hacer. Y vamos a la siguiente. En el dibujo o en la diapositiva que te estaba indicando en la clase, hablamos de un cuerpo colegiado. Entonces vamos a revisar nuevamente la lectura del texto en donde hablábamos de un cuerpo colegiado. Que está por aquí más o menos en esta parte. Sí, aquí está. Revisamos nuevamente la lectura para poder completar este esquema que está acá. Finalmente, dice, escribe las provincias del Ecuador con sus capitales. Pero, ojo, es muy importante que tú clasifiques cuáles son las provincias que corresponden a la costa. Sí, acuérdate que en una clase anterior, aquí está aquí, revisamos acerca de qué provincias están en la costa, qué provincias están en la sierra y qué provincias están en la Amazonía. Aquí, esta clasificación que te pide, te está haciendo por las regiones naturales. No por los otros tipos de regiones que habíamos visto, sino por las regiones naturales. ¿Cuáles son las provincias de la costa? ¿Cuáles son las provincias de la sierra con su respectivo capital? ¿Y cuáles son las provincias del oriente? Aquí sí, por favor, revisa muy, muy, muy bien cuántas provincias hay en la costa, cuántas hay en la sierra y cuántas hay en el oriente. Y en total nos tienen que dar 24. Eso es todo, mis queridos estudiantes. Entonces, por ahora, como les decía, mis chicos, por el día de hoy, esto es lo que vamos a ver en estudios sociales. Por favor, ir analizando muy bien, realizando con mucho empeño y dedicación cada uno de sus trabajitos. Un poquito para ayudarles cuando vayan a hacer en el cuaderno de trabajo, esto de acá, en el cuadernito de estudios sociales. Si usted avanza un poquito más en sus páginas, ¿sí? Acá tenemos las provincias separadas, las que son de la costa, las que son de la sierra, de la región insular y de la Amazonía. Únicamente usted tendría que revisar cuál es la provincia de cada uno, la capital de cada uno e ir completando. No te olvides, por favor, de hacer siempre firmar y colocar la fecha. Un abrazo grande. Hasta la próxima. Gracias.